Hoy lunes 11 de diciembre, ya terminándose el año, uno comienza a relacionar los temas con una reflexión que todos debemos hacer para uno evaluar cómo van las cosas en nuestro país y en nuestra sociedad. Vemos y pudimos ayer participar en dos actividades. Participamos primero en una actividad que realizó el Partido Dominicano por el Cambio, proclamando al presidente Luis Abinader como su candidato a la presidencia y una actividad muy concurrida, una participación de todos los sectores ahí. Y luego participamos en una actividad de la París y su entorno, el remozamiento que realiza la alcaldesa del Distrito Nacional, el presidente de la República y un grupo de sectores empresariales que patrocinaron y que ayudaron con todo esto. ¿Qué nos llama la atención? Que vamos a hablar de las dos actividades, vamos a poner las imágenes. que nos llama mucho la atención. Señores, salgan a la calle, no importa cuáles son sus hábitos, ¿cuál es su sector? Salga y cambie un día de hacer lo que usted hace habitualmente. Señores, antes normalmente uno decía, nuestro país son los ricos, los pobres, los barrios. No, no, no. Señor, en nuestro país es otra cosa. ¿Cuántas repúblicas dominicanas hay cuando los relacionamos con la población? Son muchas repúblicas dominicanas. Nosotros aprovechamos estas actividades ayer y caminamos un poco por el mercado, el mercado de la Duarte, un domingo en la tarde. coja hacia Villameya y métase en las tiendas. Aquí se mencionaba hoy las tiendas, los multicentros. ¿Cuántas repúblicas dominicanas hay? Camínenla a Duarte. No maneje la Duarte, camínenla. Hable con la gente, métase en las tiendas y vea que aquí cada grupo de dominicanos, este es un país tan grande que hay mucho de todo, así como hay mucha falta de educación, hay gente que no está en nada y que hace su vida dentro de esos sectores que no necesariamente conoce lo que está pasando, ni sabe lo que es la política, ni sabe lo que es el empresariado, nada de eso. Usted comienza y diga, déjame pasarme un día viendo cómo funciona Punta Cana, cómo funciona la zona de Bávaro, Punta Cana, Capcana. Y miren, cientos de miles de dominicanos que viven ahí, que trabajan ahí, que su mundo es otro. Tomen el grupo industrial. Gente que trabaja en la zona franca, en las industrias y que tiene una movilidad totalmente diferente. Usted tiene el comercio, el tema de la comida. Señores, eso no es un juguete. ¿Cuántos miles de dominicanos diariamente se dedican desde sacar un plátano de moca hasta entregar ese plátano en el Mercado Santo Domingo o en el Mercado Nuevo? Y cada sector de eso, tú te pones a verlo y es inmenso. Nosotros que estamos viendo todo ahora el tema de educación, solo en el sector educación participan, solo en el sector educación pública inicial, participan 2.5 millones de dominicanos, diariamente por un periodo de más de seis horas. Calcule esto, hay 2.2 millones de niños inscritos, 120, 130 mil maestros y ciento y pico de mil empleados, 30 mil, 40 mil empleados administrativos. ¿Cuántos países hay? ¿Qué le interesa a cada una de esas personas? ¿En qué están cada una de esas personas? Así como tenemos, por lo que podemos ver, muchos vagos también, muchos vagos también, mucha gente sin trabajo, mucha gente que lo que está es en fiesta, en reggaetón, en no hacer nada y en no aportar en nada, porque tampoco tienen las ganas completas, ninguna, de poder cambiar su vida. De todas formas, ya este no es un país pequeño, hay muchos países, muchas repúblicas dominicanas y muchos, esa clasificación de la gente. Señores, aquí hay 100 mil personas solo en el sector salud, pública, médicos, enfermeras, bienalistas, 100 mil. Y cada sector, tú lo vas viendo, todo se relaciona en ciertas zonas, de acuerdo a donde viven, a qué, qué, qué hacen. ¿Y qué está pensando toda esta gente? Mira, ahí nos mandaron unos números el otro día aquí. El 80% de la juventud no sabe quiénes son sus políticos, ni sabe quiénes son sus empresarios, ni les interesa. Los paradigmas de esa gente ahora son los influencers. ¿Y para dónde que vamos? De todas formas, hay cosas que se pueden hacer, ojalá, y las cosas que no cuesten mucho dinero, nosotros podamos irlas manejando. Se pueden ir controlando, se puede hacer un esfuerzo por controlar las cosas que están mal. Podemos, a nivel como autoridades ahora, y como dominicanos, tratar de ayudar un poco. Tenga control de su propio tránsito. organice sus actividades en diferentes días y horarios. A las autoridades que pongan control en lo que tiene que ver con el alcohol, que se cumplan las leyes de venta y uso de alcohol, de horarios, que vuelvan a implementar los temas de los horarios, para el cierre de los centros nocturnos y dispensos de alcohol. En fin, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para estar mejor. Muchas cosas que podemos hacer para estar mejor. pero analice de qué tamaño es nuestro país. Bien, tenemos que felicitar a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, por ese trabajo que, por lo que pudimos ver, ella y un conjunto grande de dominicanos se continuaron una obra que es todo lo que tiene que ver con la París y su entorno. Más de 1.4 kilómetros de remozamiento en toda la construcción de unos módulos, estos módulos están bien equipados, bien organizados, incluyen todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de los mismos después, porque si esto se convierte mañana otra vez en lo mismo, no estamos en nada. Y la prueba es que ahí mismito vimos que el presidente anuncia que eso vamos a tener que continuarlo, por lo menos hasta el mercado por toda la parte porque eso nada más es una parte de 1.4 kilómetros, una obra bonita, vayan a ver el paseo del libro, de la música, los murales, está precioso, muy organizado, con servicio eléctrico, es una obra donde se integraron el sector privado, el gobierno, la alcaldía, yo creo que hay que reconocer este trabajo, un trabajo muy bueno que viene de cuando David Collado se inició en, me acuerdo que el primer proyecto, la primera etapa la inició David Collado con un grupo de empresarios. Vamos a decir que qué bueno que esto se esté realizando, me llamó mucho la atención que el presidente de la República en su discurso le dijo a Carolina Mejía que estaban tirando los presupuestos, que le buscaran los presupuestos para llevar eso hasta la, hasta la, hasta el mercado, que había que cotizar eso hacia el mercado porque es una obra que había que continuar, toda la duarte hasta el mercado y pasó desapercibido que el presidente le dijo porque sin la ayuda del gobierno central, sin la ayuda del gobierno central con el problema de los presupuestos del ayuntamiento es muy difícil hacer todo esto, tiren los números para ver que se continúe, es una promesa mía le dice que lo deseo se continúe en los próximos 24 meses. Ah, o sea que no sólo él, ella lo debe de realizar en los próximos 24 meses, aunque tiene que reelegirse para seguir. sino que él le va a dar los fondos en los próximos 24 meses. Bien, vamos a una pausa. Música Música Gracias por ver el video.